Dime, ¿cuál es la fórmula para olvidar tan pronto? ¿A quién te dio su corazón como un gran tonto? Dime, ¿qué debo hacer para evitar que me lastimes? Hoy que te empeñas en convertir mis sueños en pesadillas Y que después de tanto nadar decides morir en la orilla Tú no tienes alma, tú no tienes corazón Tú solo sabes de mentiras, de engaños, de cuentos y traición Tú no tienes alma, tú no tienes corazón Tú solo sabes de mentiras, de engaños, de cuentos y traición Basta de lástima, basta de engañar Al único que te quiso, él te dio la llave de su paraíso Ya me cansé de todo, basta de andar solo Voy a vivir la vida y lo haré a mi modo Tú no tienes alma, tú no tienes corazón Tú solo sabes de mentiras, de engaños, de cuentos y traición Tú no tienes alma, tú no tienes corazón Tú solo sabes de mentiras, de cuentos y traición Oh, 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 oh Ay mamita que amate, por favor relájate nene Con tu simpac y sin canchar a la banda Ahorita tú no vas a jugar Seguro que no vas a jugar Oye Que tú no vas a jugar Mami cancela, que con los hombres no se juega Que tú no vas a jugar Que tú jugaste con uno, con dos, con tres Y yo no sé pa' qué Que tú no vas a jugar Pa' que tú me llamas, si yo no te molesto Que tú no vas a jugar Pa' que se entere la vana Que me dejaste llorando por parar Respeta, respeta Pa' que no te coja lo que anda Pa' que no te coja lo que aprieta Vamos Eso te lo digo yo Como un cubano y como un peruano Como un cubano y como un peruano Como un cubano y como un peruano Se acabó, se acabó El yo simán y su llamo Con la charanja baldera Como un cubano y como un peruano Como un cubano y como un peruano Se acabó, se acabó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú, tú eres mi musa, fuente de inspiración Vienes abriéndome tus alas Tú mi ángel exterminador La que me destruye Pero me construye Si no vuelves conmigo me muero Escucha bien La que me quita y me da La que me enferma y me cura La que me toma la presión Y sube mi temperatura Tú eres la dura Y ahora Oye DJ No me toques la canción Que cosa Porque me acuerdo de ella Que cosa Y me hace chiqui chiqui bombo Oye DJ No me toques la canción Porque me mata Porque me acuerdo de ella Y me para el corazón Porque yo me acuerdo de todos los momentos De puro sentimiento Tú sabes que no miento Muchaño pa' que te cuento Porque me acuerdo de ella Y me para el corazón DJ 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 Tranquilo Quinta la canción Asesino Porque me acuerdo de ella Y me para el corazón Vamos Si se me para Ay yo Dime que hago Dime que hago Solo tengo un corazón Que no Dime que hago Dime que hago Dime que hago Si se me para Ay yo te hacha ahí Dime que hago Esto es lo que hago Y solo tengo un corazón Mamita Y no se toque parrelando Mamita Dime que hago Que la charanga Vanera Dime que hago Hay tremenda apretadera Y solo tengo un corazón Y la que se equivoque Y no se toque parrelando Se enamora de cualquiera Y me para el corazón Dime que hago Y no se toque parrelando Y no se toque parrelando Todo mi dolor Por eso tengo fuerzas para llamarte Y decir que nunca pude olvidarte Tú solo con un sí puedes recuperarme Que yo tengo la vida para esperarte Oh, oh I'm feeling coming I'm feeling I'm feeling coming I'm feeling coming Me hace daño recordar Como tú sabes besar Como tú sabes amar Tú me haces soñar Cuando hicimos el amor Y sentí la sensación Que mi bala fue letal En tu corazón Por eso tengo fuerzas para llamarte Y decir que nunca pude olvidarte Tú solo con un sí puedes recuperarme Que yo tengo la vida para esperarte I'm feeling coming 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 Los dos sabemos bien Que podemos intentarlo otra vez Belleza, eres mi dolor de cabeza Regresa, por favor, regresa Que yo soy tu rey y tú mi princesa Si tú superas todo lo que siento Mi impulso se acelera y aunque yo quiera Sin ti mi vida no se interesa Regresa, por favor, regresa Y yo soy tu rey y tú mi princesa Y es que mil y una estrella Me va a ganar desde el cielo hasta aquí Para ti mi amor, tuyo es mi corazón ¡Agua! Yo daría lo que fuera Por tenerte contigo Yo, yo, yo te lo digo ¡I feel so good, baby! Que bien, que bien, que bien Para que tanto correr Que no vamos a volver Si tú serás mi mujer No hay que pensar de ser Oh, 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 oh Si que tú me quieres Que tú me prefieres Solo que te quiero Que si tú me muero Que bien, que bien, que bien Que bien, que bien Y vamos a volver Y mucho te voy a querer No hay que pensar de ser Y yo te muro Si que tú me quieres Que si me la cariño Solo que te quiero Salsa y Party Il venerdí salsero più ballato della provincia Al Ficori con Latino Music Pub Salsa y Party L'appuntamento salsero top Di origine cubana Da non perdere